Gracias por tu interés en Fotopose Venezuela. Nuestro curso básico intensivo es un curso ideal para aprender desde cero y para emprender como profesional del maquillaje. El curso consta de 5 clases y deberás realizar los dos primeros días prácticas de automaquillaje, es decir, el maquillaje en ti mismo. Los últimos 3 días de clase, es decir, miércoles, jueves y viernes, debes traer una modelo para realizar las prácticas en ella. La modelo que debes traer al curso no puede ser una piel muy joven, ya que las pieles jóvenes no tienen ninguna imperfección que debas trabajar. Y tampoco pueden ser pieles morenas o pieles maduras, puesto que estas técnicas te las vamos a enseñar de igual manera, pero en el nivel avanzado 1. El curso básico intensivo te incluye todos los materiales para usar dentro del salón de clases, pero por higiene no incluimos los materiales que tocan tu piel directamente, como lo son el set de brochas y pinceles, lápiz negro y marrón, gel negro o delineador en crema, delineador líquido, labiales en tono nude o de tu preferencia, gloss, máscara de pestaña, pestaña postiza, pega transparente o blanca y toallitas desmaquillante. Estos productos debes traerlo a clase. Para realizar tu curso, solamente debes elegir una de las fechas disponibles y el horario de tu preferencia. Tenemos horario de la mañana de 8 a.m. a 12 a.m. y horario de la tarde de 1 p.m. a 5 p.m. En el curso básico intensivo aprenderás desde lo más básico del maquillaje como la piel y sus cuidados, herramientas del maquillador, higiene, subtonos de piel, etc., hasta los maquillajes más comerciales como maquillaje de día, de noche, ahumados, técnicas de coat crease, maquillaje de novias y artístico. Así que si deseas formarte como profesional del maquillaje, recuerda que Fotopose Venezuela es tu mejor opción. Inscríbete hoy mismo. ¡Gracias!